1, 2, 3 Cuidado con paloma que me han dicho que es de goma Le gustan las cirugías Ha pasado tantas veces por quirófano que no la conocía Me han dicho que ahora quiere los mofletes de Bodere Le pusieron en un día la nariz de Estefanía Quiere ponerse en abril las orejas de Lady Di Ay, doctor Pitangui, qué milagros han hecho Los billones que te di Cuidado con paloma que me han dicho que es de goma Ha dejado para mayo Los de las patas de gallo Y qué gozada de papada Ay, no se nota nada de nada Tenía el ombligo Arrugado y como un higo Y ahora cada día Lo cepilla y saca brillo Tengo miedo a darle un abrazo Yo creo que esta tía se me rompe en pedazos Cuidado con paloma que me han dicho que es de goma Letillas de colores Biquinis con hombreras Uñas de porcelana Peluca de San Lucas Y ahora tiene antojo de los labios de la mujer de rojo Cuidado con paloma que me han dicho que es de goma Que me han dicho que es de goma Cuidado con paloma que me han dicho que es de goma 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 Brody, un, dos, tres, cuatro ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!